Quiero enviar unos saluditos a Y la cumpleañera de hoy, 3 de diciembre, es Luana. Un saludo para ti y que pases un muy feliz cumpleaños. Este video va para ti. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a robar su Navidad. Fíjate. Muy bien. Ese que está allí es el enemigo. Tenemos que pensar cómo poder destruirlo. Pero nadie puede saber que fuimos nosotros. Ok, pero eso lo haremos mañana por la mañana. Hoy es el gran día. Ese santa jamás podrá ganarme de nuevo. Voy a afeitarme muy bien. Nadie puede reconocerme. Necesito un super cambio de look. Nadie puede saber quién soy yo en realidad. Tendré que disfrazarme y quitar mi hermoso rostro y mi hermoso tono verde por el de esos humanoides super babos. Para poder robar la Navidad necesito un cambio de look. Así que voy a hacerlo ya. ¡Qué ridiculeza es esta! Buenas tardes, señor Rin. ¿Cómo podemos ayudarle? Yo sé escoger mis cosas solo. Buenas tardes, señor Rin. Parece tonta a esa niña. Oye tú, necesito un cambio de look. Por supuesto que sí le ayudaremos. ¿Buscaba algo en especial? Sí, un cambio de look. Quiero verme tan ridículo como tú. ¿Disculpe? Bueno, como tú. Quiero verme distinto. ¿Cómo no pase por aquí, por favor? Vamos a darle un super cambio. Creo que lo primero que tenemos que hacer es... Colocarle unos lentes de contacto. ¿Pero por qué? Que tienen de malo mis ojos. ¿Tiene un cambio de look, sí o no? Está bien, está bien. Bueno, apúrate. Vamos a colocarles estos que están acá que son amarillos como los de usted, pero con algo de flores. ¿Puedo verme en el espejo? Claro que sí. ¡Qué horrible me veo! Bueno, ¿qué otro cambio me ofreces? Podemos pintarle el cabello, hacerle otros cambios. No, no, eres muy lenta. Yo me voy para otro sitio. Ay, espero que aquí sí me puedan ayudar. Vamos a ver, vamos a ver. Al menos hay chicos y nos está lleno de puras chicas. Ey, necesito un cambio de look. Sí que lo necesita. ¿Buscaba algo en específico? No, dije que era un cambio de look. Si supiera te dijera quiero esto o quiero aquello. No quiero que me dejes como una niña. Ay, eso será algo difícil. Déjeme ver qué puedo hacer por usted. Creo que se ve perfecto. Espero que sí. Voy a verme en un espejo. ¿Qué? ¿Por qué me hiciste esto? Parezco, parezco una niña. La idea era que me cambiaras, pero que no dejara de ser niño. ¿Pero qué te pasa, niña? Jamás has peinado a un niño. De verdad, disculpa. Pensé que le iba a gustar. ¿Cómo me va a gustar esto? Ni creas que te voy a pagar por esta cosa tan ridícula que me hiciste. Vaya, mis planes no están saliendo como lo esperaba. Oye tú, el de barba. ¿Puedes quitarme este peinado ridículo que me hicieron? Por supuesto, caballero. Toma mi asiento. Espero que tú sí sepas hacer las cosas. Ya, ya, ya va a estar listo. Ok, ok, ¿puedo verme en un espejo? Por supuesto que sí. ¡Guau! Debo admitir que sí me gusta este cambio. Siento que me veo distinto, pero me veo muy bien. Oye, ¿puedes regalarme tus anteojos? Claro que sí. Tómelos. ¡Guau! Sí que me gusta. Muchas gracias. Ok, ahora solo... ¡Guau! ¡Qué niña más linda! ¡Qué hijo al lado! ¡Qué hijo al lado! ¡Qué tonta! ¡Hay niñas más lindas que tú! ¡Eres horrible! Ey, ¿qué pasó, güey? Necesito unos zapatos. Por supuesto, puedes coger lo que quieras y luego lo pagas. Ni modo que me lo llevara robado, tonto. Ya no me queda a casa dinero. Estos que están acá, que se parecen todos, están en oferta. Sí, puede tomar lo que quiera. ¿Tú también los compraste porque eres pobre como yo? Eh, sí, es que no tengo mucho dinero. Yo no te estaba preguntando si tenías o no. Vamos a colocármelo. Ey, creo que me quedan ridículos. Los voy a buscar otros. ¡Guau! Esto sí me gusta. Me quedo con estos. Seguimos con el plan. Ya ahora parezco un estúpido humano. Y pues me toca empezar a reunirme con ellos y hacer la estúpida carta de Santa Claus. Tranquilo, solo te dejaré por unos días nada más. Cuando acabemos con la Navidad, volveré a estar contigo siempre. Oigan, oigan. ¿Aquí es donde se va a celebrar la Navidad? Sí, ya estamos a punto de empezar a arreglar las cosas. ¿Vienes como voluntario? Claro, pero Santa Claus viene para acá hoy. Sí, no tarda en llegar. ¿Puedes ayudarnos con unas cajas? ¿Qué? ¿Acaso me viste cara de esclavo de algo así? ¿Qué te pasa, güey? Solo vine a ver a Santa Claus. Hijo al lado. Buenas, buenas. Ay, me da fastidio socializar con esos tontos. Este tonto de santa, ¿a qué hora va a llegar? Llevo más de una hora aquí esperando. Pues, ¿qué se carece, güey? ¿Cómo estás, don alcalde? Se me hizo un poco tarde. Ya sabe cómo es la señora Claus, que no me deja salir sin que yo coma. ¿Cómo ha estado, son tan globos? Estamos aquí, llevamos mucho tiempo esperándolo. Qué bueno que ya llegó. Bueno, pero todavía no están las cosas listas. En eso estamos, en eso estamos. Pero por favor, pase. Todos están muy nerviosos. Bienvenidos, chiquillos. Bienvenidos, chiquillas. Estoy tan feliz. ¿Cuánto falta por arreglar? Pero es que no han empezado a arreglar nada. No se preocupe, señor santa. Estamos arreglándolo todo lo más rápido posible. Es que casi no vinieron ayudantes. Es mi momento, es mi momento. Eh, eh, eh. Hola, santa. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, querido. ¿Cómo estás? Ven, siéntate aquí conmigo y charlemos. ¿Pero dónde me voy a sentar? Aquí no hay nadie a donde sentarme. Hijo, ya yo estoy muy viejo. Puedes sentarte aquí a un ladito, quedarte ahí parado. Cuéntame, ¿qué vas a pedir para esta Navidad? Eh, me gustaría que fueras a mi casa y que visitaras a mis padres, que están muy enfermos y su sueño es conocerte personalmente. ¿Qué? ¿Están enfermos? ¿Y qué es lo que tienen? Les queda mucho tiempo de vida. Pero ya va, tu cara se me hace familiar. Eh, mi cara. No, soy un pobre joven que se llama... ¿Cómo te llamas? Se llama... Dime tu nombre. Se llama... ¡Vamos, dilo! Eh, Eduardo. Me llamo Eduardo. Eduardo, claro que te recuerdo. Eduardo Álvarez Guzmán. Eh, ¿qué? ¿Qué apellidos? Bueno, sí, yo soy eso. Pero me vas a acompañar, sí o no. Santa, aquí hay muchas cosas por arreglar. Esto no estará listo ni en una hora. Bueno, creo que vamos a poder hacer esa excepción. Vámonos rápido porque necesito llegar en una hora. ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Vámonos, Santa! ¿Mis padres? ¿Pero de qué hablas? Yo no tengo padres. Pero, pero... ¿Me dijiste que tu familia estaba enferma? ¿Mi familia enferma? Enfermo he estado yo desde que empieza diciembre con todos estos estúpidos hablando de la Navidad. Te traje para acá porque... ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? ¿Reconocerte? Sí, ¿no me reconoces? Déjame quitarme este disfraz. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¡Ja, ja, 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 ja. Decías que podías reconocernos a todos y ni siquiera sabes quién soy yo. Perdona, pero, pero es que no logro descifrar de dónde te conozco. Yo soy el Grinch. Jamás has venido a visitarme. Siempre das regalos a todos menos a mí. Por eso, he decidido acabar con la Navidad este año. ¿Acabar con la Navidad? ¿Cómo vas a hacer esto, por favor? Claro que lo puedo hacer. Tú me has tratado muy mal a mí y mereces todo esto y más. Es más, ¿sabes qué? Vas a estar secuestrado hasta el primero de enero. Así que, ponte cómodo y disfruta de tu nueva casa. Por favor, no hagas esto. Hay muchos niños que están esperando por mí. Ya va a empezar el evento. ¿Evento? Pues se quedarán sin Santa. O mejor aún, yo seré Santa. No hagas esto, por favor, no lo hagas. ¿Disculpa? Ya lo hice. Viejo, quédate aquí. Cariño, cariño, ¿dónde está Santa? Ya todo está listo. Necesitamos que llegue para poder empezar. Realmente no sé dónde se ha metido ese gordopanzón. Me dijo que ya venía, pero nadie sabe dónde está. ¿Será que Santa se fue y si no nos avisó? ¿Por qué no quería estar aquí? ¿Cómo no va a querer restar aquí? Sí, este es el mejor evento de Navidad antes de yo. Bueno, es mejor que nos calmemos y esperemos a que haga presencia. Creo que ya estoy listo. Los voy a engañar. Ja, 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 ja. Jo, jo, jo. Feliz Navidad. Jo, jo, jo. Qué bueno que ya llegaste, pero te noto un poco ese raño. Sí, está bien. Está algo verde. ¿Se siente mal? ¿Estás seguro de que puede hacer el evento? Claro que estoy seguro, no sean ineptos, ni que fuera primera vez Apártense y vean lo que va a suceder Queridos ciudadanos de Avatar World Dejen de mirarme como si yo fuera un extraño Aunque voy a confesarles que odio la Navidad Que este año no voy a hacer nada por ustedes Que me da fastidio todas las cartas que me envían Que pareciera que no tuvieran que hacer más nada Sino enviarme cartas y decirme cosas bonitas como si me conocieran Ni siquiera saben si me gustan sus galletas Son horribles, saben mal La leche jamás le ponen azúcar y sabe horrible Este año no habrá Navidad en Avatar World No traeré ni un solo regalo No me llamen que yo estoy ocupado olvidando sus males Me voy ¿Qué? ¿Qué fue lo que acaba de pasar aquí? Querido, creo que Santa está molesto con nosotros Dijo que no iba a haber Navidad Sí, eso fue lo que dijo ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero yo quiero que Santa venga y me traiga mi regalo Cariño, al parecer no habrá Navidad ¿Eres Santa? Claro que soy Santa El Grinch me encerró aquí ¿Puedes ayudarme a escapar? Claro, pero no creo que quepas Yo me metí por ese huequito que está aquí Pero, ¿crees que puedes meterte? Un poco de polvo mágico puede solucionar cualquier cosa Bueno, vamos Dios, Dios, ya casi llego Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo te atreves a volver a venir como si nada hubiese pasado? Pero, ¿de qué hablan? El Grinch me encerró ¿Cómo que el Grinch? El personaje verde Con razón, yo creo que es verdad A mí me pareció que estaba actuando muy extraño Y su color de piel no era normal ¿Entonces fue todo una broma? ¿Si nos va a traer regalos y la Navidad no se va a marchar de Avatar War? ¿Cómo se les ocurre? La Navidad jamás va a dejar de existir Y mucho menos por personas tan malvadas como el Grinch Así que, vamos a empezar este super evento Creo que lo logramos Lo logramos, lo logramos Pero, ¿dónde está el viejo panzón? ¿Dónde está el viejo panzón? Ey, ¿qué haces aquí en mi casa? Hola, ayudezca para Santa ¿Por qué estás vestido igual que él? ¿Que lo ayudaste a qué? Es que no sabes Todo lo que me costó encerrarlo, secuestrarlo y traerlo Es muy gordo Ay, niños, niños Siempre dañando mis planes Míralo ahí Está celebrando la Navidad Con todos esos buenos para nada de Avatar War Pero, esto no se acaba aquí La venganza del Grinch Pronto volverá